Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar un video tutorial sobre la compilación del kernel de Linux en Fedora 7. Antes de comenzar, debemos tener en claro qué es el kernel. El kernel es el núcleo del sistema operativo. En el kernel se encuentran las diversas tecnologías de hardware, software, drivers y protocolos que van a ser soportados por nuestro sistema operativo. Para tener un poco más clara la idea, un ejemplo clásico es hablar del protocolo IP versión 6. Como muchos seguro ya han leído, en la actualidad la última versión del protocolo IP es la versión 6. Linux en sus nuevas distribuciones, y para ser un poco más específicos, los últimos kernels lanzados ya cuentan con soporte para este protocolo IP versión 6. Pero si habrán notado, otros sistemas operativos como Windows no cuentan con soporte para esta versión de IP. Esto se debe a que el kernel de los sistemas operativos no traen el soporte debido para esta versión de IP. El kernel de Linux ya trae el soporte, y más adelante vamos a ver cómo activar el soporte para esta versión de protocolo IP. Además también, el kernel trae el soporte de los drivers que van a ser utilizados en nuestro sistema operativo dependiendo del hardware con el que contemos. Bueno, y seguro muchos se están preguntando, ¿para qué compilar un kernel? Pues debemos, o los motivos principales por el cual uno desea compilar un kernel, es porque deseamos personalizarlo. Y que se acople mejor a nuestras necesidades específicas, es decir, que se ajuste a nuestro hardware. Además también, la idea básica de compilar un kernel es aumentar sus capacidades y reducirlo al mínimo, y hacer que sea más ligero y mucho más rápido. Adaptándolo al hardware y a las necesidades que nosotros necesitamos. Ya que, bueno, las distribuciones vienen con un kernel precompilado, con las opciones más generales, que se van a usar en la mayoría de los hardware. Bueno, a continuación vamos a compilar un kernel en Linux 07, y el primer paso que debemos realizar es descargar el kernel. Ahí bueno, vamos a descargarlo. Bueno, nos encontramos en la página kernel.org, aquí está la dirección. Desde aquí podemos descargar la, bueno, la versión del kernel que vamos a instalar. Cada cierto tiempo es lanzada la nueva versión, actualmente está en la 2.6.24.3. Bueno, aquí podríamos descargar cualquier versión, aquí también podemos encontrar las nuevas versiones. Estoy seguro que ya todos saben que el kernel de Linux es software libre, así que la descarga es gratuita, y la modificación de este también es gratuita. Bueno, luego de los cambios tendrían que ser aportados a la comunidad. En esta otra página, que también encarna el.org, podemos encontrar las distintas distribuciones, perdón, las distintas versiones del kernel. Bueno, aquí están, en distintos, bueno, comprimidas de distintas maneras, en targz, tarbz2. Bueno, vamos a descargar, en este caso, esta versión del kernel de Linux, bueno, que ya había descargado y para, bueno, no gastar más tiempo vamos a volver a utilizar. Ya que el kernel de Linux es una versión anterior a este kernel, así que, bueno, ustedes podrían descargar un kernel mucho más moderno y, bueno, que sea estable, ¿no? Bueno, descargamos cualquier versión, yo la tengo descargada y, bueno, comencemos de una vez con la compilación del kernel. Bueno, proseguimos con la compilación del kernel. Yo he decidido realizar la compilación del kernel dentro de mi Fedora 7, que está en un BMWar Workstation. En este BMWar Workstation tengo instalado el Fedora 7, con el kernel 2.6.21 y el kernel que hemos bajado es el 2.6.23. ¿Por qué realizarlo en, bueno, en una máquina virtual, en un Workstation? Bueno, para aquellas personas que no tengan mucha práctica y me incluyo compilando un kernel, bueno, si uno compila un kernel en un servidor de producción, en una máquina muy importante, y quizás modificamos algunos archivos o sobrecopiamos algunos archivos, nuestro sistema operativo ya no va a levantar, ya no va a cargar. Así que recomiendo hacerlo un BMWar para evitar todo tipo de problemas. Y una vez que ya hayamos agarrado práctica o hayamos entendido muy bien cómo compilar un kernel, bueno, podríamos hacerlo ya en una máquina real. Y bueno, de aquellas personas que quieran realizarlo en una máquina real, tampoco hay problema, podrían hacerlo. Bueno, vamos a... Yo me encuentro logueado en este momento como root. Tengo todos los permisos sobre el sistema operativo. Y la versión actual de nuestro kernel es la que observamos ahí, con el comando unname-a. Podemos ver que tenemos un Linux 2.6, 21, es un Fedora 7. Y es la versión del kernel que viene por defecto en las distribuciones de Fedora 7. Bueno, por una cuestión de comodidad, vamos a realizar la compilación del kernel no desde aquí, porque es un poco tedioso debido a la pequeña pantalla. Vamos a realizarlo vSCH desde... Bueno, yo me encuentro en Windows en este momento, así que con un putty voy a conectarme vSCH al servidor Fedora. Bueno, quizás muchos no sepan que es SSH, así que podrían simplemente realizarlo desde la misma consola de Linux. Y bueno, para aquellos que quisieran entender un poco más que es SSH, es una forma... Es un protocolo de comunicación que me permite tener la consola remotamente de un servidor Linux. En este caso voy a hacerlo vSCH. Bueno, aquí estoy. Me encuentro conectado al mismo servidor. A ver, estoy logueado como root también. Y bueno, la versión del kernel es la misma que mostré hace un momento. Aquí se encuentra, la 2.621.1. Bueno, vamos a compilar el kernel. La versión del kernel que vamos a compilar es la 2.6.2314. Bueno, lo primero que debemos hacer es pasar el kernel que hemos descargado de kernel.org a nuestro sistema operativo Febra 7. O al sistema operativo en el que estemos compilando. Bueno, yo lo tengo dentro de esta dirección. Aquí está. Este es el kernel que he descargado. El 2.6.2314. Y el kernel con el que actualmente estamos trabajando es el kernel 2.621. Es decir, vamos a realizar la instalación de un kernel mucho más moderno. Así que, bueno, lo primero que debemos hacer antes de compilar un kernel y es lo primero que tenemos que tener en cuenta es las librerías GCC con las que vamos a compilar nuestro kernel. Una forma de saber qué librerías GCC tenemos instaladas en nuestro sistema operativo es mediante este comando para, bueno, aquellas personas que utilizan distribuciones basadas en Red Hat en este caso Fedora nos va a empezar a listar todos los RPMs que tenemos instalados bueno, GCC que tenemos instalados en nuestro sistema operativo. Tenemos todos estos. Bueno, quizás muchos estén preguntando qué es GCC Bueno, GCC antes era conocido o no, originalmente era significaba GNU C Compiler era un compilador bueno, GNU para bueno, para C nada más bueno, posteriormente se extendió para compilar GCC Fortran, bueno, entre otros También tenemos que agregar que el desarrollo de GCC bueno, usa un entorno de desarrollo abierto y soporta muchas plataformas Bueno, estas son las librerías que tenemos instaladas en los RPMs instalados con GCC podríamos instalarlos manualmente ya que también están en el disco con todos los RPMs o, bueno, podríamos optar por hacer una instalación de todos los GCC que actualmente se encuentran en los repositorios de Fedora podríamos hacerlo así de esta manera un Jun install GCC o asterisco para que instale todos los GCC necesarios yo, bueno lo hice de esta manera ya lo hice así que no lo voy a volver a hacer demora un poco ya que son bueno, varias las actualizaciones y algunos RPMs que no tenía instalados podrían ejecutar este comando no lo voy a hacer yo deberían hacerlo ustedes para descargar todas las librerías GCC que sean necesarias así que, bueno como primer paso tienen que saber que necesitan las librerías GCC ese es un tipo de librerías que necesitamos otra que es importante y que no se pueden pasar por alto estos son los este de aquí los LNCourse vamos a verlos ahí nos va a listar todos los RPMs LNCourse que tenemos instalados son solamente dos LNCourseDevel bueno, son tres entonces LNCourseDevel LNCourse y LNCourseStatic estos dos de aquí son los que necesitamos LNCourse y LNCourseDevel son los que vamos a necesitar y bueno el Make que seguro ya está volando bueno ahí aparece ya debemos tener instalados todos de la misma manera podríamos poner aquí el Make para ver si lo tenemos instalado y bueno ahí está todos los Makes los va a listar ahí está el Make ese lo necesitamos y también necesitamos bueno eso es todo no se me olvida nada creo no se me olvida nada ah si el MK Init RD es otro otro paquete que vamos a necesitar para compilar y crear nuestro kernel teniendo todos esos esos paquetes instalados la librería GCC bueno el Make el NCourse que es importante el Devel y también bueno el MK InitRD bueno vamos a proceder con la compilación del kernel lo primero que debemos hacer es descompilar el kernel para descompilarlo vamos está en tar bz2 tar jxbf de linux y ahí nos va a empezar a descompilar todo el kernel bueno perdón a descomprimir todo el kernel no demora mucho como podemos ver aquí en la descomprensión del kernel estamos viendo como descompcribe drivers los drivers de video bueno estos son los drivers que van a necesitar y que va a usar nuestro sistema operativo bueno una vez descomprimido todo el kernel ahí lo vamos a ver esa es la carpeta donde está descomprimido todo el kernel bueno ya hemos descomprimido el kernel y bueno lo primero que debemos hacer para tener un poco más de orden es crear un enlace un enlace que se va a llamar linux a la carpeta que hemos descomprimido ahí está aquí está nuestro enlace que acabamos de crear que apunta a la misma a esta carpeta que está aquí que está en el mismo directorio ya tenemos descomprimido nuestro kernel y ahora vamos a crear un directorio donde vamos a compilar el directorio lo vamos a crear en bueno en home bueno en este caso el usuario que soy yo aquí en build y vamos a crear una carpeta que va a tener pues este el nombre del kernel que estamos compilando kernel 2.6.23.14 si lo creamos y ahí está bueno esta carpeta es ahí donde vamos a compilar el kernel que hemos descomprimido bueno entramos a la carpeta a la carpeta linux aquí está todo lo que hemos descomprimido y bueno lo primero que tenemos que hacer es un make mr proper para que sirve este make mr proper bueno sirve para hacer una limpieza total del árbol del kernel y bueno y comenzar con una compilación este limpia si es que no hay ningún problema y no debe haberlo hasta el momento no nos va a botar ningún error y no nos va a aparecer ningún mensaje como acabamos de ver en este momento bueno eeeh bueno vamos a comenzar con con la compilación eeeh lo primero que debemos hacer es un make o mayúscula igual y que apunte hacia el directorio donde vamos a compilarlo en este caso es home o mar build y el kernel y lo que debemos ejecutar es el menú config eeeh que hace el menú config lo que va a hacer el menú config es arrojarnos un menú de configuración en la consola en el cual vamos a habilitar o deshabilitar las opciones de manera sencilla y rápida que va a tener nuestro kernel debemos tener en cuenta que para poder ejecutar el comando que están viendo en pantallas debemos tener la consola totalmente del tamaño de todo el monitor o de un tamaño bastante grande para que no nos bote ningún error ya que si tenemos una consola muy pequeña nos va a arrojar un error porque no se puede desplegar todo el menú así que voy a agrandar un poco la consola con la que estoy trabajando para poder este ver todo el menú ya tenemos todo la consola expandida y así vamos a poder ejecutar el comando para poder desplegar el menú config aparte del menú config existen otros métodos que no no los voy a utilizar pero sirven exactamente para lo mismo ya que bueno en este caso necesitaríamos levantar el entorno gráfico y no no lo voy a hacer lo vamos a hacer todo desde consola ejecutamos el comando desde la carpeta linux donde hemos descomprimido nuestro kernel y bueno si no hay ningún problema en este momento no va a aparecer el menú config aquí está este es el menú de configuración del kernel de linux en él se encuentran las diversas los diversos opciones para compilar nuestro kernel bueno son muchísimas opciones voy a tocar solamente algunas y las más importantes acompañado de este video tutorial va a ir un pdf con todas las opciones que debe bueno todas las opciones que se encuentran aquí en el menú config para que ustedes puedan seleccionar o deseleccionar bueno las que según les convenga por ejemplo en el general setup podemos ver el sistema para que tipo bueno por ejemplo aquí podemos observar el prompt de nuestro bueno de nuestro kernel que nos habilita ciertos drivers que bueno por lo general y por defecto viene activado luego también aquí bueno aquí está desactivado pero es para que nos arroje la versión toda una cadena de la versión cuando necesitemos que versión del kernel estamos utilizando este es importante el soporte para la memoria swap y la paginación que es la memoria virtual muy importante bueno y bueno todas las opciones que ven aquí no voy a decir todas pero ya les digo que va a haber este bueno y bueno va a haber un pdf con toda la traducción de todas las opciones y para que sirve cada una y aquellas aquellas opciones que vemos con esta flechita quiere decir que tienen sus opciones así que con un enter podríamos seguir seleccionando también es importante leer esto aquí arriba ya que bueno nos va a servir para saber que activar y que estamos haciendo bueno aquí nos dice que hay varias maneras de activar las opciones que vienen en el menú una de estas es bueno apretando la letra y que lo que va a hacer es incluir la opción dentro del kernel que pertenezca a la imagen del kernel la opción n es para excluirlo es decir que no esté dentro de la imagen del kernel la opción m es para que se cargue como un módulo del kernel eso es importante ya que bueno hace que no todas las opciones se carguen dentro del kernel sino que sean llamadas luego como módulo dependiendo de la necesidad del kernel bueno para escapar y regresar al menú anterior dos veces escape para pedir ayuda con el signo de interrogación y bueno y con el slash para buscar así que bueno aquí está la leyenda para cargarlo dentro del módulo para excluirlo y para cargarlo como módulo y bueno eso también es para excluirlo bueno aquí están las opciones ya hemos revisado algunas como el soporte para la memoria swap salimos esta aquí es muy importante ya que nos permite cargar módulos y que nuestro kernel sea modular bueno habilitamos algunas opciones las opciones generales ya están bueno en el menú perdón en el manual que luego les voy a pasar otra opción importante es para la red bueno aquí están algunos drivers para la red si que soporte red que protocolo va a soportar aquí está la IP que mencionaba y más abajo está o debe estar para la IP versión bueno también está para el protocolo TCP aquí está para la IP versión 6 es por eso que el kernel de Linux soporta el IP versión 6 bueno para bluetooth también redes inalámbricas bueno dispositivos para los drivers aquí está ATA ATA API serial ATA si bueno el sistema de archivos para extendida 2 extendida 3 Razer bueno que viene en las distribuciones SUSE por general algunas este opciones de seguridad como el CLinux que seguro muchos han leído ya bueno y bueno varias cosas más bueno uno tendría que seleccionar y deseleccionar lo que queremos no lo voy a hacer en este momento porque bueno el video tutorial se extendería muchísimo explicando opción por opción pero vamos a suponer por un momento que bueno hemos seleccionado las opciones que queremos y hemos quitado las que no necesitamos por aquí también antes de que me olvide aquí está el soporte para multimedia y para sonido también así que sería cuestión de que en verdad cada uno vaya navegando por las opciones así que una vez que ya hemos seleccionado y deseleccionado y bueno haber cargado como módulo aquellas que en verdad necesitamos que sean como módulo espero hacer un próximo video tutorial explicando un poco más sobre lo que es un kernel modular y monolítico pero bueno para este video que es para mi curso de sistemas operativos nos vale compilar el kernel seleccionamos y bueno y salimos tabula con la tecla tab damos en exit salir y nos va a preguntar si necesita si bueno queremos grabar la configuración del kernel que hemos hecho damos que si bueno y ya hemos grabado ahora podemos observar que se ha creado bueno aquí bueno esa es la configuración de nuestro kernel el kernel donde hemos creado y en este momento bueno donde hemos compilado nuestro kernel en este caso vamos a listarlo aquí se ha quedado el archivo config con todas las opciones como le hemos configurado es decir aquellas opciones que están como parte del kernel aparecerán en ese config que vamos bueno podemos verlo en este momento y bueno y la que hemos cargado como módulo también como módulo vamos a vamos a verlo a leerlo para para ver cuáles son las cosas que tiene perdón ahí está aquellas opciones que tengan igual 10 es porque están parte del módulo y van a ver más abajo algunas que están como igual m a ver voy a buscarlo ahí está igual m igual m igual m son aquellas que se van a cargar como módulo esa es la configuración que le hemos dado a nuestro kernel el siguiente paso después de haber ejecutado un menú config y de haber seleccionado aquellas opciones que deben cargarse como módulos y aquellas que van a ir como parte del kernel es crear la imagen del kernel del kernel es decir bueno vamos a crear vamos a crear el kernel por decirlo de alguna manera así que para poder hacer esto necesitamos dentro de la misma carpeta linux donde nos encontramos hace un momento ejecutar ya no menú config sino bzimage la ejecutamos bueno el bzimage nos va a crear toda la imagen del kernel que bueno que luego va a ser llamada al momento de arranque y se encargará de administrar los módulos que hemos configurado con el menú config esta opción demora bueno regular cantidad de tiempo así que bueno hay que esperar con un poco de paciencia mientras que se va compilando todo y se va creando la imagen bueno una vez que hayamos terminado de bueno el comando haya terminado de ejecutarse nos va a salir el siguiente mensaje si quiere decir que bueno esta la imagen esta ha sido creada de forma correcta esta lista así que bueno vamos bien el siguiente comando que debemos ejecutar es para crear los módulos es decir hemos nosotros hemos escogido muchas opciones bueno las que estaban por defecto en este momento son regular y bueno hay que crear esos módulos así que le damos modules y nos va a crear bueno las opciones que hemos creado como módulos así que le damos un click y de la misma manera esta opción va a crear los módulos y va a demorar cierta cantidad en crearlos así que hay que esperar con paciencia bueno ahí empezó ya a crear los módulos correspondientes y hay que hay que esperar simplemente por último debemos instalar los módulos que hemos cargado con el comando después de haber instalado los módulos con el comando que vemos aquí en pantalla ya lo ejecutamos en su momento vamos a limpiar la pantalla después de haber instalado los módulos debemos verificar que se hayan creado dentro de la carpeta lib modules una carpeta con el número del kernel que estamos compilando no se olviden que estamos compilando el 2.62324 ahí se encuentran dentro de esta carpeta los módulos que hemos creado con el módulo install debemos verificar que esta carpeta exista ya que con esto corroboramos que el módulo install haya sido ejecutado de la forma correcta bueno teniendo ya los módulos en la carpeta libmodules lo único que nos faltaría es instalar el kernel podemos hacerlo de dos maneras una de estas es sobreponiendo sobrecopiando o sobreescribiendo el kernel actual o colocándolo en otro sitio para que este pueda ser booteado tan igual como el kernel que se carga actualmente es decir tener dos kernels al momento de arrancar en el group para poder hacer esto debemos realizar la copia de algunos archivos primero debemos copiar la imagen del kernel que hemos creado que se encuentra en home su directorio hogar build y kernels dentro de esa carpeta se encuentra también la carpeta arch i386 boot y dentro del boot se encuentra el zimage que creamos con uno de los comandos en los pedos anteriores esto debemos copiarlo dentro de la carpeta boot y debemos colocarle el nombre bueno esta esta actualmente debemos borrarlo y ponerle un nombre que haga alusión al nuevo kernel instalado en este caso le voy a poner 2314 punto omar bueno ahí esta copiando ya lo copio podemos verlo en boot ahí esta bm linux 2.62314 punto omar aparte de la imagen que hemos copiado debemos copiar también el archivo de configuración que les mostré hace un momento con todos los módulos que se están cargando perdón con todas las opciones que se están cargando ya sean como parte de la imagen o como módulos se encuentra también en la misma dirección kernel ahí se encuentra el punto config y debemos copiarlo en boot también y actualmente se encuentra este config vamos a ponerle una sintaxis parecida a la anterior ya está lo tenemos copiado y por último también debemos copiar el system map por precaución ya está y de la misma manera vamos a ponerle 2314 punto omar ustedes podrían ponerle el nombre que es ahora solo nos falta crear el archivo initrd el cual es el randix este randix será levantado por el kernel al momento de arranque es decir cargará el kernel de memoria con sus respectivos módulos para poder crear este initrd debemos encontrarnos en la siguiente ruta es decir perdón salimos una carpeta aquí justo dentro del libmodules así que ejecutamos initrd le vamos a dar la ruta donde bueno donde se va a crear el initrd perdón aquí vamos a ponerle de igual manera un nombre alusivo al kernel actual punto mar y se va a ejecutar en perdón 2.6 2314 eso es todo y ahí está creando el initrd el proceso demora un poquito una vez que haya terminado de ejecutarse el comando debemos verificar que todos los archivos que hemos copiado y que hemos creado se encuentren dentro de la carpeta boot vamos a verificarlo aquí está se encuentra el config punto mar el initrd punto mar que se acaba de crear con el comando que hemos ejecutado aquí el system map que también lo copiamos y la imagen del kernel de linux que creamos ahora lo único que nos falta para terminar es hacer que el group llame a este nuevo kernel para eso debemos configurar el group es muy sencillo vamos a usar el editor bin dentro de boot en la carpeta group se encuentra el menú lst voy a agrandar un poco voy a subir esto un poco para que puedan observar este es mi group actual bueno yo ya había agregado hace un momento y lo había comentado pero voy a descomentarlos vamos a ver un poquito este es simplemente el título podríamos ponerle el nombre que decíamos aquí también bueno va a arrancar del mismo dispositivo no hay ningún problema pero aquí está llamando a otro kernel a la imagen que creamos y que le habíamos puesto .omar 2314.omar si y también alinitrd que va a cargar este kernel en memoria en el momento de arranque .omar eso es todo solamente debemos guardar los cambios y eso es todo el último paso que debemos ejecutar es reiniciar el sistema en este momento me encuentro dentro del VMware para poder observar el grupo al momento de arrancar bueno reiniciamos el sistema con init6 se van a empezar a cerrar todos los servicios y bueno también la dos consolas bueno la consola que había abierto desde sh mediante el cual realizamos la compilación es importante observar al momento de arranque como el grupo ha sido modificado y se ha agregado una nueva opción que apunta hacia el nuevo a la nueva imagen del kernel que hemos creado 2.62314 que es un kernel más actual del kernel anterior que teníamos muchas veces algunas personas que no se dan cuenta tienen varios arranques también eso se debe que se han instalado según las actualizaciones que hemos dado automáticas aquí está se encuentra el kernel anterior el 2.621 y aquí tengo el 2.62314 lo escogemos y bueno no hay ningún error va a empezar a arrancar el kernel por aquí ahí podemos ver que dice arrancando el kernel 2.62314 punto mar y con eso hemos terminado la compilación y configuración de un nuevo kernel bueno yo me encuentro ya loggeado dentro del sistema operativo como root y vamos a observar cual es el kernel que estamos utilizando aquí podemos observar que estamos loggeados dentro del nuevo kernel y estamos utilizando el kernel 2.62314 y el anterior que usábamos se encuentra en libmodules ahí está el 2.6211 es decir estamos loggeados con un nuevo kernel con eso terminamos el video tutorial de la instalación y configuración y compilación de un nuevo kernel espero que haya sido de su agrado y que todas las personas que querían entender más acerca del kernel y bueno como compilar uno se vean satisfechas eso es todo gracias